El presidente Nayib Bukele condena declaraciones de Zamora tras haber justificado asesinatos del FMLN en la guerra. El presidente Nayib Bukele condenó las declaraciones del ex embajador Rubén Zamora, quien justificó los asesinatos ejecutados por el FMLN durante la guerra a fin de un proyecto. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Queda claro que para este analista de la oposición es mejor un gobierno que mate gente, siempre y cuando tenga un proyecto condenó al mandatario. Las declaraciones del mandatario surgen ante las críticas de Rubén Zamora, que aseguró que FMLN mató gente por un proyecto. Por lo menos los comunistas cuando ganaban el poder y empezaban a matar gente, a cambiar todito, era porque tenían un proyecto y lo decían y estaba claro, aseguró Zamora. Si es que cuando el gobierno dice que está en el periodo del cambio para hacer otra cosa nueva, y nunca nos ha dicho cuál es la cosa nueva, por el amor de Dios. Por lo menos los comunistas cuando hacían todas las cosas, cuando ganaban el poder y empezaban a matar gente y a cambiar todito, era porque tenían un proyecto y lo decían y estaba claro. Pero aquí lo que están haciendo es destruyendo la estructura democrática, paseándose en la Constitución. Además, el mandatario lamentó que la comunidad internacional retomaba analistas como Zamora, pese a las declaraciones vértidas en ese día en un programa de entrevistas matutino. Y pensar que estos son los referentes de muchos en la comunidad internacional, a esto quieren que regresemos, pues no, agregó Bukele. Queda claro que para este analista de la oposición es mejor un gobierno que mate gente, siempre y cuando tengan un proyecto. Y pensar que estos son los referentes de muchos en la comunidad internacional, a esto quieren que regresemos, pues no, lo dijo Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Ernesto Castro Azamora, este señor ya solo a hacer el ridículo, llega a los medios. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, lamentó las declaraciones del exdiplomático Rubén Zamora, quien justificó que los asesinatos por el FMLN durante el conflicto con el fin de lograr su proyecto político. Castro condenó las declaraciones y afirmó que Zamora solo llega a hacer el ridículo a los medios de comunicación. Este señor ya solo a hacer el ridículo, llega a los medios, ah, pero es necio, quiere cámara y micrófono, quizás en su cabeza aún su voz cuenta en algo, lamentó Castro. El político y ex embajador Rubén Zamora durante la entrevista de Informa TVX justificó las múltiples muertes ejecutadas por el FMLN. Por lo menos los comunistas cuando ganaban el poder y empezaban a matar gente a cambiar todito era porque tenían un proyecto y lo decían y estaba claro, aseguró Zamora. Gracias. 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 Gracias.